Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Seguimos con todos ustedes tanto en Onda Cero, Puerto Llano y ahora saludamos también a los televidentes de IMAX Televisión Son las 13 horas y 11 minutos cuando recibimos a la editora jefe de la revista Raíz y Rama, que además es poeta y que además es una gran mujer, Isabel Villarta. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Julián? Pues nada, que es un placer que hayas venido desde Manzanares a visitar los estudios en Puerto Llano. Pues yo encantada de que me hayáis invitado. Como has hablado, editora de la revista Raíz y Rama, pues la vamos a poner aquí. Sí, déjame que yo coja una de ellas para que también la muestre a la cámara. No obstante, ve contándonos qué es Raíz y Rama. Aparte de una revista, obviamente. Sí, sí, es una revista en formato libro, que tiene solapas, que tiene un volumen. Pues esta última, el último número es el número 8, tiene 170 páginas o alguna más. Y bueno, pues es una revista que fundé hace cuatro años, en 2018. Sí, adelante. Estas cosas ocurren en directo. Ha salido el número 8 ahora y se alternan dos colecciones al año. Se alterna una que es de artículos del saber y otra que es lideraria. Y a ella invito a otros autores. Entonces, la del conocimiento, pues son artículos de distintas materias. Puede ser medicina, arquitectura, arqueología, música. Es muy variada. Sí, yo tengo anotado aquí que son, en realidad, dos colecciones. Una literaria y otra de temas de actualidad. Esta es la literaria. Esa es la literaria. Aquí la tienes. La literaria que incluye poesía, relato y crítica literaria. Alguna cosa más puede haber, alguna crónica. La verdad es que el formato, tú lo has dicho, el formato libro tiene una gran categoría para ser una revista. Tiene categoría tanto en su composición externa como, me parece que… En el contenido. En el contenido. Que es lo más importante. Eso es lo más importante, lógicamente. Busco a colaboradores de calidad. ¿Y cuál es el objetivo cuando nace esta revista? ¿Qué objetivo te marcas? Pues, verás, primero cómo nace. Yo vengo convocando un recital de poesía desde 2013 en la piscina de nuestra casa. Y iban poetas a recitar una noche de verano. Qué bonito, ¿no? Muy bonito. Era un sarao muy cultural. Y alternábamos música y poesía. Y un día decidí, de esos poemas que llevaban, que generalmente los escribían para esa noche, editarlos. ¿Qué pasa? Que yo soy investigadora, tanto hago investigación etimológica como creación literaria. Y mi heterónimo ya venía siendo raíz y rama. ¿Por qué? Porque voy de la raíz a la rama de la lengua. Entonces, por eso tenían que salir dos colecciones. Una dedicada al saber y otra dedicada a la poesía o la literatura. Al cabo del año, entonces, ¿cuántas ediciones hacemos? Dos. Dos ediciones. Esta que acabamos de presentarla en Manzanares. El pasado 18. Sí, ahora hablaremos de ello también. Sí, sí. Y la de verano la suelo presentar siempre en agosto. Un sábado de luna llena de agosto. El sábado de luna llena de agosto. Qué bonito también, ¿no? Y combinando poesía y música. Relato y… Con una buena temperatura y una buena copita de vino. Con gente estupenda porque, vamos a ver, busco a buenos creadores y también a personas con calidad humana. Isabel, ¿y el ámbito siempre es Manzanares o ámbito de distribución? No, no, no. Vamos a ver. Esta de Artículos del Saber, como cae en invierno o en otoño, en primavera, la presento en la biblioteca pública. Sí, es así. Pero la de verano nos salimos al campo, a una finca que tenemos luz y allí vamos con la música y ponemos sillas y allí hacemos esta fiesta de la cultura que es, pues yo creo, muy agradable. Y después cenamos y permanecemos allí hasta la hora que queramos. Pero la distribución de la revista, ¿a dónde llega? Yo la presento así la primera vez, pero luego hacemos rutas culturales, hacemos distribución. Pues vamos, el año pasado estuvimos en Valladolid, presentamos en la Casa de Zorrilla, me recibió el alcalde de Valladolid, fuimos a varias sedes de allí, estuvimos en Madrid, presentándola también en Madrid, en otro círculo cultural. Hemos estado en Ceuta, por aquí, por algunas localidades de por aquí, también ahora tenemos pendiente ir a Infantes y posiblemente a algún sitio más. Esta es muy interesante porque así conseguís una distribución prácticamente nacional, con distintos puntos de la geografía nacional. Es lo que pretendemos. Además, los colaboradores no son solamente, procuro invitar a personas que conozco del entorno, de Manzanares, de Membrilla, nosotros somos de Membrilla, aunque vivimos en Manzanares, pero tenemos unos vínculos muy estrechos con Membrilla, somos de los dos lugares. Pero también invitó a otros autores de fuera, tanto poetas como articulistas de materia del saber, son documentados, son artículos científicos, la suelo llamar colección científica, porque cualquier materia del saber reglada tiene una ciencia. Sin duda alguna, sin duda alguna. Además, habéis tenido la sensibilidad de dedicar una revista a la isla de La Palma, por la problemática del volcán. Eso es, es lo que tiene. La característica de Raíz y Rama es que siempre lleva un homenaje. En las primeras páginas siempre lleva un homenaje a una personalidad o un colectivo puntualmente destacados. Pues en el primero, en este homenaje, en este no, en la del saber, homenaje a un científico de Manzanares que murió en Estados Unidos y era un gran investigador de oncología. Luego, ya cuando ha llegado la pandemia, hemos homenajeado a víctimas que o la han padecido y han salido adelante o fallecidos. Después hemos homenajeado al colectivo de la educación, porque están sacando cursos adelante con este rigor al que nos está imponiendo la pandemia. También hemos homenajeado al mundo de la cultura, que nos ha ofrecido por las redes tanto alegría, danza, música, teatro. Y así pudimos pasar el confinamiento y toda esta situación. Y ahora a la isla de La Palma tenía que ser forzosamente. Has notado que en este tiempo de confinamiento la creatividad de distintos autores ha crecido, ¿no? Sí, ya lo digo, ya lo digo, que sí. Mientras hemos estado confinados en nuestras casas, hemos reflexionado sobre esta situación y sobre otras cosas. Hemos rebuscado en otros temas que teníamos ahí pendientes y que nos ha permitido, el tiempo de reclusión en casa nos ha permitido profundizar más en ellos. Cuéntanos cómo fue esa presentación del 18 de marzo de la nueva revista de este año. Pues es siempre muy agradable. Tenemos siempre autores que van a hacer un resumen de su obra y también asiste público interesado en conocer la revista. Y siempre hay proyecciones, proyecciones relacionadas con los temas, con las diferentes disciplinas y los temas tratados. La revista está ilustrada, como estás ojeando, está ilustrada. Cada artículo lleva unas cuantas ilustraciones, pero además otra característica que tiene la revista, además del homenaje, es que siempre incluyo a un artista plástico, hombre o mujer. Y esta última viene en todas sus imágenes en color. Es un artista de allí, de Manzanares, en este caso es Gonzalo Serrano. Bueno, he tenido en la de verano Salvador Patón, un paisajista de allí, de Manzanares también. De fuera creo que todavía no he tenido a ninguno, todos son de allí. La primera la ilustró Manuel Serrano Amo, el primer número fue un cuadernillo todavía, pero muy rico también, es la literaria. Y luego ya Federico Gallo Gripol, que también además de poeta es pintor, es dibujante. Y a Juan Sánchez, a Virginia Caro, que es también una grandísima ilustradora, ilustrado para la BAN, la biblioteca. Y en fin, busco gente de mucha categoría, gente intelectualmente hablando muy válida. Y yo quería preguntarte si está en la revista a la venta y qué tipo de público puede acceder a tener esta revista en su casa. Bueno, pues claro, está en algunas librerías. Ahora este último está en Manzanares y en Membrilla. Tengo que llevar algunos números a Ciudad Real. Normalmente la distribuyo ahí y si no, cuando la presentamos en presentaciones personales, cara al público, es cuando la vendemos. Pero pueden acceder y si no, también me la pueden pedir. Mis datos están en el colofón. Y además imagino que tenemos hasta un mail, ¿no? Sí, claro. O una forma de contacto para que te la pide la gente. Y ahí va mi correo electrónico, mi teléfono. Puedes decirlo si quieres, ¿eh? Sí, el correo electrónico es ibillaltalite, arroba yahoo.es. Puedes verlo en el colofón y también al principio. Ah, perfecto. Bueno, si no, ahora lo miraremos. Y mi teléfono es 638 28 47 45. 638 28 47 45. Exacto. Y pueden pedírmela. Yo trato de que haya calidad en su impresión. La tiene, la tiene. Esto es indudable. Y por supuesto, yo soy correctora. Generalmente todo me lo mandan muy bien. Porque son gente que tiene hábito de escritor. Pero si hay que corregir cosas, yo soy la corregir ratas, alguna cosa. Pues yo, desde mi calidad de filóloga, pues procuro la pulcritud en la redacción. Y entonces tiene calidad en los temas y en la redacción. Y procuro que no sea excesivamente cara. Dentro de que a mí me cuesta, yo no pido suspensiones públicas. Iba a preguntarte cómo sufragas realmente de raíz y rama. Porque una publicación de esta calidad y con este contenido tiene un valor importante económico. Exacto. Sí. Yo tengo que pagar la edición. Entonces luego no quiero, aunque no me gane nada, yo lo que intento es difundir cultura y unirnos entre los escritores. Y esa se vende a 10 euros. Son dos cañitas y algo más. Claro, exactamente. Muy bien que lo reconozcas, Julián. Porque cuántas cosas son más caras y ahí hay muchísimo saber. Mucho saber. Porque hay 12 artículos. Esta última tiene 12 artículos maravillosos. Que se yo, hay uno, mira aquí mi colaborador que escribe siempre alguno, Resti Contreras. Escribe, pues, de política. Ah, lo he leído aquí. De política. De estilo, he visto en algún sitio. Sí. Escribe sobre todo lo que se está esforzando el gobierno y la Unión Europea por ayudar a los jóvenes ante las crisis que se nos están amontonando y, bueno, que van a salir adelante. Es que no nos damos cuenta del bien que tenemos hasta que se puede perder. Sin duda alguna que sí. Y entonces, eso es un artículo muy interesante. Bien documentado, llamando incluso a Bruselas, ¿eh? Y luego, pues, hay música, el acordeón, hay... Yo, por ejemplo, que siempre incluyo mi artículo, como soy etimóloga, como digo, aunque también hago otro tipo de investigaciones. Pero hablo de Sierra Morena y de Espeñaperros, que mucha gente, ahí lo explico, aquí que nos divide, estamos en la frontera, estamos cerca. El Valle de Alcudia nos separa de Sierra... 40 kilómetros estamos en Andalucía. Sí, bueno, pues, ya sabéis que Sierra Morena se extiende desde Huelva a Jaén, tiene 400 kilómetros. Y eso es una maravilla de sistema montañoso que nadie sabe, o muy poquita gente sabe, por qué se llama Sierra Morena y por qué de Espeñaperros se llama de Espeñaperros. Ahí lo explico bien. Habrá que leerlo detenidamente. Yo lo que he hecho en falta es que, porque una labor cultural como la tuya, tan importante, no sé si tienes colaboración de las administraciones que deberían involucrarse. Pues es que no he pedido. Pues yo creo que debes pedir, porque si no se pide, no. Yo, sí, es verdad. A ver si nos oyen y se vuelcan un poquito en raíz y rama que tiene... Claro, es que por la calidad que tiene deberían estar... Es una revista sólida y con mucho interés en que sea de amplia calidad, de verdadera calidad. Y sí, deberían de implicarse un poquito. Les invitamos a que se impliquen de una forma u otra, porque hay muchas formas de implicarse. Claro. Respecto a los autores, los autores, ahora mismo en los ocho números que han salido ya, alternando las dos colecciones, pues seguramente que ya rondamos los 50 autores. Está muy bien. Hay autores que se repiten, porque los conozco, porque sé cómo escriben y me gusta, y entonces los invito siempre. Los temas que escriben los distintos autores, ¿los eligen ellos o tú les dices habla sobre tal? No. Si yo invito a un arquitecto, pues tiene que hablar de arquitectura. Si invito a un médico, tiene que hablar de medicina. Si invito a un agricultor... Pero medicina y arquitectura son tan amplios, ¿verdad? Claro, pueden hablar de cualquier tema. Este año hay uno de filosofía. La filosofía es que es amplísimo. Es que es lo que nos asienta como personas que evolucionamos en la vida. Y está en el día a día, la filosofía. Y es que no me querría dejar a nadie. Este es un número muy bonito, muy bonito. Hay temas que son de Manzanares, pero hay otros que son universales, que los puede leer cualquiera. Hay, por ejemplo, de Manzanares hay un hallazgo arqueológico. Lo escribe un arquitecto, el arquitecto Diego Gallego. Pero es un hallazgo arqueológico sin mucha importancia, porque Manzanares es una localidad fundada en el siglo XIII. No tiene grandes yacimientos arqueológicos. Pero sí, una cueva que apareció en el centro. Y ese sí es más local, pero hay otros que son universales. El de Antropología, Lingüística, de Juan Parera, un profesor de universidad cubano que ha estado en Estocolmo de profesor. Tengo muy buenos autores, muy buenos escritores. Yo te felicito porque además me gusta, por ejemplo, mucho esta portada, que es la preciosidad de fotos. Claro, noches estivales que el agua refresca, te invita. Y más en agosto, ¿verdad? Eso es, en agosto. Aunque es de noche, bueno, ahí ya se está viendo el crepúsculo un poquito sobre el barco. Y bueno, igual ahí pues me escriben poetas de por aquí, otros de más lejos, pero muy buenos poetas. Querías hablar también de Ceuta, ¿verdad? Sí, este quiero hablar de él porque le estoy muy agradecida a Julio Criado, que es quien lo editó, ediciones CIG. Y Ceuta Bella, este libro surgió por un viaje que hicimos precisamente a presentar un número de la revista por mano de mi compañero que fue maestro allí, además de Tugán. Y conocía mucha gente allí y nos invitó a mi marido y a mía que fuéramos a Ceuta a presentar la revista. Entonces, la semana que estuvimos allí en 2020, fue precisamente durante la pandemia, me empapé tanto de todo. De la cultura ceutí. De todo, de todo. Porque es que fuimos a muchos sitios. No solamente estuvimos en el núcleo urbano, sino que fuimos a algunas barriadas y concretamente al príncipe, que es la barriada, digamos, más significativa de allí, al 100% musulmana. Nos acogieron muy bien, nos reivindicaron cosas, nos hicieron peticiones, porque tienen carencias urbanísticas y de tipo social con respecto al centro. Y eso me llevó a querer hablar de ellos. Pero luego dije, no, hay que abarcar toda Ceuta, porque toda Ceuta... Entonces, voy a hablar de él. Sí, déjame que lo muestre yo en la cámara también. Sí, muéstralo tú. Aunque también lo han visto con tu cámara, pero no obstante... Es una foto preciosa. Es una foto, pero es una ilustración. Es un cuadro. Es un cuadro de Salvador Patón, el paisajista de allí de Manzanares. Y bueno, pues es un libro de poesía. Lo explico. Es un libro de poesía que tiene unas 60 composiciones y se alterna con fotografías. Se alterna con unas 80 fotografías. ¿Y qué vemos? ¿Echas también por ti? Todas no. Algunas son libres de derechos, tomadas de Google, pero muchas son tomadas por mí o que nos tomaron a nosotros mientras estuvimos allí. Y podríamos decir que es un catálogo turístico. Nos va a comprar la ciudad. Se va a llevar el gobierno autonómico. Va a comprar ejemplares para tenerlos allí, en Ceuta. Digamos que puede ser un catálogo turístico. Yo hablo de su orografía, que es muy singular. Ya sabéis que es la península de la Almina y que tiene el ismo, un estrecho. Y yo lo llamo en uno de los poemas tilde del África. Es como una tilde ahí sobresaliendo hacia el Mediterráneo. Qué bonita definición. Sí. Una ceutí también me lo dijo. Dice, ¡ay, qué bonito! Tilde del África. Le gustó. Bueno, y la llamo Tingitana, porque es Tingitana la península esta. Y hablo de su arqueología, de su multiculturalidad. Es que es maravillosa. Ceuta está conviviendo cuatro culturas. Sí, sí. La cristiana, la musulmana, la hebrea y la hindú. Y tienen sus centros religiosos. Pero por las calles está... Y en los colegios, en los institutos, están conviviendo todos esos niños. Hay la universidad, donde también la presentamos, la revista, y luego hemos ido a presentar Ceuta Bella, el año pasado. Y es un brazo de la de Granada, la facultad, el campus de Ceuta. Y, bueno, como digo, lleva un hilo conductor literario. Yo aquí me retrato como una Penélope que sí sale de su Ítaca, se echa a la mar a afianzar la patria. No se queda esperando a su Ulises, sino que sale con su Ulises a afianzar la patria. Entonces, todo eso de vez en cuando aparece por los poemas. Estamos, en la realidad, hablando con las personas, yendo a los lugares, al parador nacional, a la UGT, a los colegios donde él, por ejemplo, fue maestro, a muchos sitios. Hemos ido a la asamblea local, que es donde está el gobierno de la ciudad. Hemos ido también a la delegación del gobierno, nos han recibido. Pero a la vez va ese hilo conductor. Entonces, tú me has invitado antes, ¿verdad, Julián? A que lea algo. Sí, pero espérate que quiero preguntarte otra cosa más. Quiero preguntarte, ¿cómo definirías tu poesía? Bueno, pues yo tengo estudios sobre la poesía. A mí me parece que la poesía, y yo no sé si se puede estar así definida, tiene que ser una reflexión sobre lo valioso de la vida. No solamente lo valioso, más inmediato de cada uno, sino lo valioso, universal, que hemos heredado. Y eso hay que protegerlo. ¿Pero te atines a una métrica en concreto? Ah, no, en métrica, alguna vez, algún soneto, he hecho sonetos, sí. Pero normalmente alterno estas sílabos con endecasílabos, y con verso libre, sin rimas. ¿Y en qué te inspiras, Isabel? Pues en esas cosas que te he dicho. Una memoria, la memoria de algo valioso, que hay que ennoblecerlo y embellecerlo. La poesía siempre tiende. También hay que denunciar, claro, cosas feas. Pero hay que ennoblecer las cosas. Esas que, de nuestros abuelos, y de nuestras penalidades que pasaron, pues hay que ennoblecerlas y tener... para proteger eso y que no se pierdan las herencias físicas y, yo qué sé, espirituales que se han heredado. Me parece que la poesía tiene que ser eso. Y, por supuesto, un sentimiento propio. Pues te va a preparar Maribel una musiquita. Empezamos con la musiquita y nos lees una poesía de Isabel Villarta. Bueno, pues voy a empezar leyendo el poema que publiqué en el primer ejemplar que se llama Equilibrio, el primer número de la revista. Ya no competirás. Cuando hayas alcanzado el pulso de la tierra, toda la resistencia de su fuerza en tus sienes, su nivel que equipara quietudes y seísmos y ha formado la plenitud serena de sus cumbres y el eco misterioso de sus simas. Cuando hayas alcanzado el temblor consistente de los ríos pequeños, nacidos del abril y las tormentas, que han cruzado baldíos y estiajes y en su razón de siglos afirman su corriente, que recogen su lecho, sus verdores y aves en sitios apartados de las rutas y son fortuna acaso de viajeros. Allí donde se encuentren las sustancias de tu lento morir y de tu vida, que en otro abrazo y beso se repone, en otra entrega. Donde serio el silencio se concentra, soledades fecundas o tristonas, o se enreda bullicio, alegría, belleza de noches de verano. Un brindis a la vida encima de relieves. Allí, por una esquina que es de todos y al tiempo no es de nadie, estará tu equilibrio, en la medida, si acaso, la poesía, el menos impostado de todos los poemas. Y no competirás con nadie ni contigo. ¡Qué bonito, Isabel! Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Enhorabuena. Ese es el primer poema que apareció en el primer número de Raíz y Rama. Y, si me permitís... Te permitimos. Tenemos ya muy poquito tiempo, pero adelante con ella. Bueno, mira, de Ceuta Bella, que desde luego hay un vídeo por ahí de este poema. Adelante. Que dice... A Ceuta, ciudad de luz, perla del Mediterráneo, desde sus montes al ismo, desde sus barrios al corazón urbano, a su presente y su historia vivos, a sus gentes de mezcolanzas y de almas dulces como su clima. Es Ceuta muy hermosa, tingitana, como diosa con un estrecho talle tumbada hacia la mar, bañando sus esencias de cien razas que le aportan mil mundos, la belleza polígena del alma y el crujiente vergel de su cálido cuerpo tierra húmeda, tierra viva de levantes marinos tumbado hacia la mar. Saliente en aleteo, ceutitecho, ismo y despegar airoso el vuelo, extremidad de nuevo y otro monte, aire, aire hacia horizontes altos y puntillas de sal las escolleras, azúcares con gracia de la mar. Como si un mapamundi en nacimiento que se extiende completo de colinas y playas, de hondonadas y llanos, de un tronco y ramificaciones, el centro y sus barriadas que se abren jaspeados, bucles de una misma cabellera, una mezcla de historia y de milenios de hombres y mujeres que se van sustentando para ofrecerse en savia, en deseos, en fruta, ceutatilde del África, un énfasis con aromas de mar y sombras musicales que planean los aires, un realce de luz y de alegría, un aliento espontáneo que se alarga al cansarte, una lengua de tierra con regusto de idiomas, de palabras milenarias, hermosas y mágicas leyendas, una trenza en columpio para mecer la vida y cantarle canciones de cobijo, corriente toda ella desgarrada y llena de contrastes de los tiempos, de un espanto de pólvora y fusiles por asalto o defensa a mayor compromiso o confusión y tristeza, y un alargue que abarca, que se sale a la mar para ser puerto y anticipo de abrazo, de grandeza, un vértice de luz, Ceuta bella, una diosa, tingitana, de acogida, de reposo y fulgor. Yo quiero ir a Ceuta. Después de escuchar a Isabel Villarta, yo quiero ir a Ceuta y lo que sí quiero es, lógicamente, que ustedes sepan que ese libro, que lo edita Ediciones CAG, pueda comprarse tranquilamente. Sí, sí, pues está, yo creo que está en las librerías de aquí, de Puto, estando Julio detrás, Julio Criado detrás, seguro que sí. Yo le estoy muy agradecida. Pues doña Isabel Villarta, ha sido un placer enorme, mucha suerte con esta revista Raíz y Rama y mucha suerte también con ese trabajo de poeta maravillosa que lo hace también con ese trabajo que hemos escuchado. Aquí tienes tu casa y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por recibirme.